Música Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué es ese? Chicos, ¿qué gritaron así? Pues mira, ¿no lo ves, Memo? Más notas El payaso parece que nos ha dejado notas, fíjate Ahí está el martillo del payaso Y notas tiradas en el suelo ¿De qué payaso habláis ahora? Ahora sí sabemos de quiénes son las notas, Cilio, fíjate ¿Qué payaso? Vamos a ver, hay alguien que estaba dejando notas Y ahora nos hemos dado cuenta Memo no estaba, Memo estaba en la casa de la novia Ah, Memo, estabas en casa de tu novia ¿Pero cómo es un payaso? ¡Ah, que tenés novia, eh! ¡Sí, Memo! Fíjate, ha dejado... No sé si contarlo A ver No Mejor les digo, bueno A ver, ¿es qué? A ver, sí, vamos ¿Por qué lo escribían, no? Me hice Me hice ¿Qué? ¿Qué se ha hecho? Un canal ¿Un canal de...? ¿Eh? Canal Canal de videojuegos ¿De videojuegos? ¿Youtube? ¿De YouTube? ¡Chicos! ¿Qué dice el payaso? ¿El payaso ese? No sabemos quién es, no sabemos quién es El payaso lo había mandado A lo mejor un suscriptor que se coló en la casa Y eso... Pues yo no pienso de re-like A ver, a ver, mire ¿Y un suscriptor tendría que ser más sugiante? ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Y esto creo que se hable Yo creo que esto es de él ¿Pero qué es del payaso? ¿No acordáis? A ver, esto podría ser de cualquiera De un capintero ¿Qué es del payaso? ¡Estaba el martillo y las tarjetas! ¡Está claro! Pero ¿cómo va del canal de YouTube? No pone nada Eso digo yo ¡Suscríbanse! ¿Cómo no vamos a suscribir? Si no se puede No está recompensado el hacker Es que ya estoy empezando a dudar ¡Que lo mandó el hacker! ¡Lo sabemos! Él dijo que lo mandó el hacker Porque no vamos a pasar a un videojuego Como el hacker me ve aquí hablando con vosotros Me va a matar Me va a matar a mí Sí, era la grabación de... Vamos a ver, chicos A ver, Laura, escucha Yo el otro día En mi último vídeo No sé si lo visteis Pero me secuestró el payaso Y el payaso dice Que tiene algo que ver con el hacker de máscara negra ¿Cómo? Sí, Memo, sí Es así ¿Son aliados? Sí Parece que son aliados Algo ocurre ahí Que todo el mundo Eso es muy malo Que todo el mundo busque el canal del payaso No sabemos cómo es Claro, el canal del payaso Pues es que no ¿Dónde puede estar? Habrá que buscar el payaso No sé, de internet De, yo qué sé De YouTube De, no sé ¿Qué canal es? El payaso de YouTube Pero no es payaso gamer 8000 Nunca vamos a saber Pues no tengo ni idea Así que venga Vamos adentro a ver si encontramos alguna información, ¿no? ¿Pero sabéis cómo va vestido el payaso? Que va de rosa Vamos a ver por dónde Es muy amarillo Sí, se ha ido Está mucho miedo Empieza chillando Pero para, esto es de él, ¿no? Sí, sí Esto es de él Sí Lo podemos amenazar Con esto Guardalo, guardalo Porque ya no tiene su arma Es verdad, es verdad Buena idea, buena idea ¿Es muy raro que haya dejado su arma aquí? Pues sí Súper extraña A lo mejor tiene otra ¿Pero cómo fue usted? ¿Lo vieron o qué? Yo no he llegado a ver a nadie, la verdad Se asustó y salió corriendo Vamos a casa Tiene pinta de que sí Así que Un momento ¿Qué? Vamos a centrarnos El hacker me está esperando abajo Vamos a mirar ya esto Es verdad Vamos, vamos ¿Dónde lo miramos? ¿En mi ordenador, por ejemplo? En tu ordenador Venga, vamos No puedo volver con ello, dame Venga, vamos 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 ¡Cállalo! 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 ¡Vamos, H4! H4 siempre mirando aquí en la cuadra del móvil Vale, ya lo tenemos, vamos a hacer lo que hago, Laura ¿Podéis parar de comer? Déjame para luego, quiero comer un poco Concentración, a ver H4, ¿qué hay que hacer con esto? A ver, Sarai, vamos a ver Vamos a ver lo que hay en el pendrive ¿Pero cómo lo vamos a averiguar? Si no sabemos la clave, no sabemos nada Bueno, vamos a ver, yo no lo he descubierto, a lo mejor vosotros tenéis idea, vamos a ver ¿Qué es el karate? ¿Que puedo sudar? Bueno, aquí el karate, Memo, la verdad es que no hace mucha falta No importa No se le conoce el dispositivo, ¿cómo se ve? Espérate, espérate, ¿cómo que no? Aquí está Oye, ¿pero podéis parar de comer? Hay unos tíos ahí abajo esperándote Unos hackers A ver, chicos Aquí está Tenemos Tenemos dos archivos A ver, a ver Pero, al abrirlo ¿Qué ocurre? Le damos ¿Ves? Le damos abrir Y pone contraseña para abrir el archivo ¿Pero qué contraseña? ¿Lo veis? A ver Y ahora ponga lo que ponga no funciona A ver ¿Cómo vamos a saber qué contraseña es? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues eso es lo que yo he intentado He utilizado todos mis antes de hackers Tengo una Y no ha habido manera Haters No Incorrecta ¿Ves? Venga, prueba tú una Y ahora, pues, se cierra Yo quiero una Yo sé una ¿Cuál? Karate ¿Karate? Sí ¿Pero cómo va a ser karate? ¿Puede ser esa? Mira a ver Es esa ¡No! ¿Cómo va a ser? ¿Cuál? Chocotorta Voy ¿Chocotorta? Hay que pensar un hater la clave que va a poner Hay que pensar como un hater y no como nosotros Exactamente, un hater hacker de máscara negra Una cosa ¿Cuál fue la clave que utilizamos para salvar el canal de Cilio? La acabamos de poner ya ¿Chocotorta? No Karate La acabamos de poner es hacker, la ha puesto Sarai la primera Ah, un hater Ah, un hater Pues pon hacker, porre Sarai Puede ser esa ¡No! A ver, vamos a pensar mal No Vamos a ver chicos Vamos a pensar un poco Vamos a pensar un poco A ver, tenemos la cabeza del hacker supremo Vamos a ver Vamos a ver Yo le estoy hablando algo de un sitio, era como Tenemos que ir a ese lugar ¿A qué lugar? Allí es donde se consigue el poder supremo Charci, Charci Mansión Foster Fansión Mansión, mira a ver Ah Un poco Vamos a ver, yo creo Sarai, por favor, piense un poco Vamos a hacer las cosas bien Sarai Hablaban algo Has estado con ellos A ver ¿De qué estaban hablando? Piensa, vamos a No vamos a arriesgar No vamos a hacer tonterías Vamos a hacer las cosas bien ¿Qué estaban diciendo? Eh, hablaban algo de un lugar ¿Qué lugar? Donde se podía conseguir un poder supremo ¿Qué? ¿Un poder supremo es algo de eso? Cuidado Que he estado investigando Y se habla de poderes Poderes oscuros Ok Pero yo no sé yo exactamente lo que es Ningún lugar raro ¿Qué decían? Claro, es que no lo sé A ver, ¿qué decían? Hablaban de una especie de montaña, monte ¿El monte Everest? ¿El monte Everest? ¿Los montes más altos del mundo? Puede que sí También he leído La concagua Vamos a ver, Silio Hay leyendas De Xmothers De Xmothers De Xmothers De siempre que dicen Que las montañas más altas Es donde está la clave Pero claro Qué montañas Es una rara, hay mucha montaña Es una rara, es mucha montaña Porque si dice que han hablado de montes Ya me va cuadrando la cosa Si la montaña más alta está la clave ¿Hay que es que el Everest? ¿El Everest es la más alta? No, 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 lo tenemos que escalar Y ahí está la clave La clave Hay que ir con más cala ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? ¿El Everest? Voy a Everest ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Cómo vamos a tardar? No se No podemos estar a tanto tiempo, tío Que para eso hace falta máscara Tiene que ser un monte que no se necesite oxígeno Uno un poquito más bajo Piensa, piensa, por favor, es algo que escuchamos Un poco de internet, el monte es para escalar No tan alto Oye, pero ya sabéis que a vosotros, a mí me encanta la escalada Sí, eso ya lo sé ¿Te encanta la escalada? ¿Y dónde vas a escalar? De hecho, ahora me voy al Kilimanjaro, a África ¿Al Kilimanjaro? ¿En África? ¿Pero entonces? ¿Pero entonces sois tontos? ¿No estáis buscando nombres de montañas? Bueno, de montes ¿Habéis probado Kilimanjaro? Prueba, pon Kilimanjaro, Saray ¿Cómo va a ser Kilimanjaro? Hombre, no creo, pero bueno No creo que sepan tu viaja, pero yo que sé ¿Habéis probado chocotorta? Quizás sí, la están rastreando y sabe de dónde va ¿Todo mayúscula? No, da igual, en minúscula Tampoco Vamos a ver, vamos a ver, chicos Vamos a ver, Kilimanjaro ¿Hablaron algo de eso? No, no, en el coche nada de Kilimanjaro No, delante mía no Yo los escuchaba cuando estaba dormida Es que es curioso, pero El Kilimanjaro me suena mucho Has dicho Kilimanjaro y es como que en mi mente de hacker Se me ha activado algo Un momento, chicos Que yo voy a ir allí, te estoy diciendo Que voy a ir allí Sí, sí, Saray Aquí va su metodología de hacker Esto nunca lo había visto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos a poner Un momento, Laura Kilimanjaro, aquí está La Winkiteria Vamos Qué rápido Atentos Sí, sí, tengo la máxima conexión 600-600 simétricos, chicos Vamos a ver El Kilimanjaro Es una montaña situada en el noroeste de Tanzania Formada por tres volcanes inactivos El Sira Es uno de los volcanes 3.962 metros de altitud El Magüenzi Al este 5.149 Y el Kibo El más reciente Desde el punto de vista geológico Todos estos Y el más alto Cuidado 5.891 El Kibo Es el más alto Y se constituye Como el punto más elevado de África Chicos Lo tenéis claro, ¿no? Yo como hacker lo tengo más claro que el agua Claro, claro que No lo tengo claro Pues chicos El Kilimanjaro Tiene tres picos Tres volcanes Y el más alto se llama Kibo ¿Y esa es la contraseña? Tiene que ser esa Pero que Kibo ¿Qué dices? Es que es un poco Solamente hay que pensar un poco con la cabeza, chicos No es tan difícil Vamos a ver Aquí está Pon Kibo ¿Y le apruebo Kibo o no? Entrad Ahí está ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vamos a ver Ahora Yo pensé que le iba esquivada Mira, Laura Además es que lo pone aquí ¿Dónde? El poder Atento ¿Dónde encontrar el poder oscuro? ¿Veis cómo existe? ¿Pero qué poder oscuro? Laura, ¿qué pone? A ver ¿Dónde encontrar el poder oscuro? ¿Dónde? El poder oscuro Se encuentra en África En la montaña del Kilimanjaro ¿Lo veis? ¿Lo veis? En la montaña del... Mira, Laura ¿Qué es aquí? Está aquí la montaña La tenemos en la piscina Ostras, qué grande Está neivada Es que Laura, mira ahí Pero H4, ¿qué me estás contando? Que voy a decir que van a estar el hacker y el hater Y ya estoy harta de tanto Vamos a ver, Sarai Vamos a aprovechar una cosa Ya que vas allí Intenta traer información Pero espérate Es que queda otro archivo Este es el primero El que explica ¿Pero qué más decía? Explica Está justo Fíjate En la montaña del Kilimanjaro Formada Por tres volcanes El Shira El Macuenzi Y el Kibo Está justo en el volcán central El Kibo Ahí está el poder oscuro Laura, mira Graba aquí Otra clave Seguro que es la misma Kibo Seguro Fijaros ¿Lo ves? También ¿Qué pone? Niveles de hacker Chicos Aquí lo tenéis Empezamos Nivel 1 ¿Qué pone? Hacker de máscara blanca Ese soy yo Ese soy yo El más débil ¡Eh! ¡Aaah! El más débil Vienen los genes de nacimiento No requiere poder oscuro Claro Con razón yo no puedo No tengo más que mi poder ¡Ah, que cuatro! Sin poder oscuro Pues es normal No pasa nada Vamos a ver Nivel 2 Vamos a ver Hacker de máscara negra Claro Los de máscara negra Mucho más fuerte Sí Y se requiere poder oscuro Estos tienen poder oscuro Siguiente Nivel 3 Cuidado ¿Eso qué es? Hacker de máscara plateada ¡Eh! De los más poderosos Se requiere poder oscuro Y entrenamiento intensivo ¿Qué dices? Pero espérate Porque es que hay otro más El nivel 4 El máximo Hacker de máscara dorada El hacker perfecto Se requiere poder oscuro Entrenamiento intensivo Y debe vencer a un hacker plateado ¡Dios! Yo lo puedo grabar Pero bueno Tantos niveles hay Dileo ¿Qué harías? Oh Dios mío Hay 4 niveles de hackers Blanca Máscara blanca Máscara negra Máscara plateada Y máscara Máscara Dorada Yo quiero el azul No hay azul Azul no hay De momento parece que eso es lo que hay Esa es la información que hay Esa es la información que hay en los Esa es la información que hay en los Esa es la información que hay en los archivos de los haters De los hackers negros O sea Quiere decir Que en el Kilimanjaro Se puede conseguir el poder oscuro Sarai ¿Y si me consigues el poder oscuro? ¿Ya qué vas tú? Porque yo Esto está muy lejos para mí Para nosotros A ver Yo voy a ir allí a escalar Si me encuentro algo Puedo estar pendiente Si quieres lo hago Sí, por favor ¿Cómo va a traer el poder oscuro a una cápsula? ¿A dónde me va a traer? El poder oscuro se puede transportar ¿Cómo? Fácilmente ¿Con una seringa? No No, por Dios En piedras El poder oscuro es una piedra ¿De volcán? ¿Una piedra volcana? Exactamente Hay que ir al volcán central Al Kibo Al más alto de África Del Kilimanjaro Y ahí es donde están las piedras con poder oscuro Si consigues traer eso aquí Sarai Podemos hacernos muy fuertes Y hacerle frente a los hackers De máscara negra Pero eso no hace falta Yo sé karate Bueno, me voy a costar Aquí toda boricua Saben karate Sí, eso está muy bien Pues cuando venga por la noche Te enfrentas a él Porque yo no puedo hacer nada Te hacen poder y te deja paralizado Un momento, chicos Os voy a decir una cosa ¿Qué? Yo subo aquí si hace falta ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que se va a caer! Voy a ir al Kilimanjaro Y voy a traer esa piedra volcánica ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Suuu! ¡Vamos! ¡Suu! ¡Muy bien! ¿Habéis visto a mi novia? ¡Qué buena es! ¡Aquí guay, guay, guay! Así que ya sabéis, chicos Sarai va a ir al Kilimanjaro Y nos va a traer el poder oscuro Para enfrentarnos a los haters negros Ya en el siguiente vídeo Os traeré más información ¡Vamos, chicos! ¡Nos vemos! ¡Woo! ¡Aquí guay, 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 gu